Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y bueno, hoy voy a contarles un poco sobre fotos en vertical. En un trabajo que hice para New York Times sobre el calor en Hermosillo, el editor que me asignó me dijo directamente que buscara fotos en vertical, que buscara fotos e hiciera fotos e hiciera videos en vertical porque la mayoría de sus lectores están viendo las cosas en el celular o en el iPad. Entonces, si compones verticalmente es mucho mejor que si adaptas una foto horizontal a foto vertical. Entonces me dijo, por favor, haz fotos y videos en vertical de una vez. También aparte, haz fotos en horizontal para la página web. Bueno, esta es la publicación que les comentaba en la que todo o la mayoría de esto es vertical. Las fotos, los videos, todos están pensados verticalmente. Se encuadra de una forma que sea bien para el cuadro, que esté ameno y se hace. Lo que me llamó la atención fue eso, que ahora principalmente me dijo enfócate en cosas en vertical. Claro que están estas fotos, por ejemplo, que son fotos horizontales, pero lo vertical es lo que domina. Y aparentemente es algo que están probando a ver cómo reacciona el público, cómo reacciona la gente. Y no es algo todavía fijo, pero sí es algo que tenemos que considerar como creadores, como fotógrafos. Que tal vez nuestros clientes o nuestros lectores y las personas que van a estar viendo nuestras fotos, pues van a estar consumiendo más desde el celular o desde el iPad. Entonces tenemos que también hacer estas cosas en vertical. Esto fue para mí como un abrir de ojos. A mí no me gustan tanto las fotos en vertical. Me cuesta un poco de trabajo leerlas. Pero ahora el que me dijeran directamente eso, me hizo pensar de otras formas. Porque ahora tenía que componer la foto en vertical. Generalmente yo los retratos los hago en vertical, algunos en horizontal. Y eso era todo. Pero el hacer fotos en vertical me cuesta un poco. Ahora con esto pues ya estoy tratando de hacer más fotos a propósito, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer de todos los encargos que tenga, voy a hacer siempre fotos en vertical. Aparte en las revistas o en los periódicos. En los periódicos ya no, pero en las revistas, en muchas revistas, las portadas pues son en vertical. Cuando haces una foto vertical, pensada en vertical, no que la adaptes, está rellenando todo el cuadro, toda la imagen la está rellenando. Y va a resultar mejor que si una foto horizontal la cortas. Incluso hay algunos drones ya que voltean su cámara para tenerla de horizontal a vertical. Y esto pues también te dice mucho de cómo está la industria, ¿no? Que ahora estamos enfocados en el celular, a ver cosas en celular, ver redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, incluso todos los medios pues en vertical están viendo, ¿no? Así es que yo pues les recomendaría que si no están acostumbrados como yo a tomar fotos en vertical, pues que empiecen a pensarlo un poco más, que empiecen a practicar. Porque yo creo que el tiempo va a llegar en que lo vertical va a ser lo primero que van a pedir y después te van a pedir fotos en panorama, ¿no? Porque los medios van para eso, van para celular, van para iPad. Por lo menos trata de buscar o de crear cosas que sean en horizontal y en vertical a la vez. Cuando veas un panorama o una escena, toma las dos fotos, compon las dos fotos. Porque componiendo en vertical cambia, ¿no? Tienes que moverte muchas veces. Hazlo para que practiques un poco y así si te dicen, pues no tengas problemas. Y bueno, pues si les gustó este video, si les pareció interesante, denle like, compártanlo, suscríbanse, comenten, comenten sobre todo para tener ahí alguna discusión. ¿Qué opinan de esto de las redes sociales y las fotos en vertical? Si creen que tienen futuro o si es algo que está pasando, que va a pasar, pues comentenme ahí. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.